Hola, ay miren que bonito look, que bonito capecho. En este video les voy a mostrar botines negros. Cómo combinarlos, con qué se ven mejor, con pantalón, con minifalda, con vestido. Pues vemos aquí con pantalón, ocupa el clásico blanco con negro que se ve padrísimo. Miren aquí también pantalón, bueno pues hace frío y abrigo. Me encanta, vean, los colores bien serios y la bolsa con un color más que llame la atención. Miren aquí hay estos botines, vean, tienen la punta así como con cositas doradas. Que hay con gorrito, qué padre. Botines y vestido, vean que también se ve bien. Colores claros, el negro con el mostaza, miren el contraste. Y pues también se ve muy bonito. Ah, y los botines negros con mallas. Ay, cuando los lentes combinan hasta con el vestido y un labial bien potente rojo, se ve súper. Y los cuadritos no deben de faltar en la época de invierno, de otoño e invierno, se ven padrísimos. Miren también con botines. Blusa roja para, pues que resalte más el look, ¿no? Con el color rojo tan padrísimo. Miren aquí la abertura. Qué padre, como que la falda está larga, pero sí trae una abertura un poco pronunciada. Pero se ve padre, porque como tiene volumen la falda, ¿no? Ahí se puede hasta como perder un poco. ¡Ay, guau! Miren los botines. Con muchas cositas igual que acá. Toda de negro, excepto la bolsa. Blanco y negro y botines negros. Yo creo que son los primeros que debes de tener, los negros. Ya después, pues de otros colores, pero el negro es el básico, el que le queda todo. Miren esto, rojo y negro. Se ve padrísimo. Con un abrigo bien calientito, un vestido de lentejuela. Y miren los botines. ¡Ay, pero qué bonito! Y aquí... Miren, ¡ay! Esto también se ve padrísimo. Así como peluchito, así en el cuello. ¡Qué bello! Aquí sin tacón, así como bien como... Y es que luego si está lloviendo, pues es más fácil caerse. Así que sin tacones, por favor, cuando llueva. ¡Ay, el toque de color con esta bolsa! ¡Ay, pero qué bonito se ve! ¿No creen? Y estos lunares o bolitas o como le digas. Pero miren qué bonito impacto tiene así. Vueltes a ver. ¡Ay, qué guapa! Y vean que aquí hay dos prints. O sea, los círculos y el animal print. Y miren, se ve muy bien porque los colores son... Compatibles. ¡Ay, miren este vestido fucsia con café! ¡Ay, es que el fucsia es como el rojo, es potente, bonito. ¡Negro! Con unas rayitas blancas y un collar impactante. Miren la puntita blanca. ¡Ay, qué lindos paisajes! Por eso andan bien arregladas, porque se toman una foto en los paisajes. Oigan, este tacón es lo máximo. Andas alta y no te cansas. ¿Qué más quieres? Botines y vestido. Botines toscos y vestido otra vez. Miren, vestido, bolsa. ¡Ay, con animal print! Looks bien fácil. Estufalda animal print, botines y blusas, suéter negro. Así, nueva talla, sabes que combina muy bien. Con chaqueta de vinil y botines al piso. Un tacón muy pequeño. ¡Ay, con la inseparable mezclilla! Claro, los botines con la mezclilla se ve padrísimo. Con jeans, con chaqueta de mezclilla. Yo espero que te gusten mucho, mucho estos bonitos outfits con botines. ¡Ay!